Buenos días a todos. Nos encontramos en Casa de la Cultura, más exactamente en el teatro de Casa de la Cultura, donde se está dando una charla de capacitación y manipulación de alimentos que lo está dando la licenciada Pamela Acevedo. Si les parece, escuchamos un poquitito para saber de qué se trata este tema tan importante sobre la alimentación. ...de la movilización y un acorte de esos alimentos hacia la zona industrial, donde se hace un procesamiento, pongamos el ejemplo de un tomate. Yo cosecho un tomate, lo traslado a una industria, se hace un escaldado, un lavado, un esterilizado, un envasado y formo lo que es un tomate engatado. Y ahí pasa la zona de logística, que es otro eslabón, y ahí se distribuye ya sea a supermercados, despensas, que van a ir a ser manipuladas por un comensal en su casa, en su vivienda, en un hogar de casa, o un cocinero en un restaurante. Todo eso forma parte de la cadena alimentaria. Incluido el consumidor. Esto es importante en los exámenes, lo preguntamos. Incluido el consumidor. Yo siempre acabo de ver el ejemplo de un reclamo que recibimos en una oportunidad de la Casa de las Tortas, donde decía que una persona había comprado una torta y que estaba en mal estado. Esa persona, cuando uno empieza a atrasar hacia atrás, compró una torta, hacía un calor rápido en el verano, la colocó en el baúl, se fue a hacer unos trámites, tardó dos o tres horas, volvió a su casa, y obviamente, o sea, la elaboradora, la manipuladora de alimentos, cuidó todas las etapas del proceso, trató de que su producto sea seguro y no cuyo, pero yo como consumidora, o esa persona en realidad como consumidor, no lo cuidó. Entonces, todos formamos parte de esa cadena agroalimentaria. ¿Por qué está la palabra trazabilidad ahí? Porque la trazabilidad es importantísima y forma parte de esta cadena. Por eso es importante la fecha de vencimiento, por eso es importante tener registros de todo, porque eso nos ayuda a trazar el camino, la vida que ha tenido ese alimento. Por ejemplo, acá les presento, una eslabona importante es cabina sanitaria. Todos los registros que tiene cabina de la mercadería que ingresa a nuestra ciudad es un registro importante porque traza y forma parte de esa vida de ese alimento. ¿Está bien? Bueno, entonces, para hacer una visión integradora, que podemos decir que quien produce, que quien consume, el que controla, el que manipula, todos hacemos la cadera agroalimentaria, por ende todos tenemos responsabilidad en esa seguridad alimentaria. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Yo hablo rápido, a veces ustedes me paran y me preguntan. ¿Qué es esta seguridad alimentaria? Es un concepto que ha ido evolucionando mucho a través de los años, hasta llegar a lo que es hoy. La seguridad alimentaria no es solo el hecho de tener alimentos al alcance, sino es importante que esos alimentos que yo tengo al alcance sean seguros, sean nutritivos y sean económicos. Esa es la idea del concepto que engloba seguridad alimentaria. ¿Está bien? Y esa seguridad alimentaria la obtenemos a través de todos los recursos y estrategias que yo utilizo en el momento de elaborar. Todas esas buenas prácticas, todas esas estrategias, esos recursos, van a llevar a que yo tenga una seguridad alimentaria. ¿Sí? Otro concepto importante es el del rol del manipulador de alimentos. Sería el rol de ustedes en este caso. Dice que el manipulador de alimentos es toda persona, que está en contacto directo con alimentos o con productos, utensilios, maquinarias que van a entrar en contacto con ese alimento. Por eso es que el carnes se le solicita a todos. ¿Sí? Usted me puede decir, cabina, si yo no estoy elaborando, pero entra en contacto con ese alimento. ¿Sí? Una cajera de supermercado, no está elaborando, pero entra en contacto con ese alimento. Por eso se le pide hasta el supervisor de un supermercado o un gerente. ¿Por qué? Porque cualquier acontecimiento que suceda dentro de ese supermercado, o de ese establecimiento, uno tiene que saber cómo proceder. ¿Está bien? Ahora nos pasa mucho a las fábricas, por ejemplo, las industrias. Gente de mantenimiento que quizás se encarga de arreglar una máquina para entrar a Bagla y le piden el carnet. ¿Sí? Porque tiene que ser responsable y entender qué pasa dentro de ese lugar. ¿Estamos? Por eso todos somos manipuladores. ¿Por qué es importante y por qué se considera que el manipulador es la principal fuente de contaminación? ¿En qué creen ustedes? El que está manipulando es la principal fuente de contaminación. ¿Por qué? ¿Tiene una idea? ¿No? Nosotros, en nuestro cuerpo, ¿sí? Somos portadores de millones de microorganismos. ¿Sí? En el pelo, en la piel, en las manos, en la saliva, en las fosas nasales. Entonces nosotros, si transferimos alguno de esos microorganismos a los alimentos que estamos manipulando, estamos generando una contaminación. Entonces somos la principal fuente de contaminación, si no nos cuidamos. ¿Sí? ¿Qué es importante que sepa el manipulador? ¿Qué es importante que sepa el manipulador? Que tenga un óptimo estado de salud, ¿sí? Que tenga una buena higiene personal, que cumpla con la vestimenta adecuada y que haga un minucioso y frecuente lavado de manos. ¿Sí? Eso es lo óptimo que tiene que tener, lo básico que tiene que tener un manipulador de alimentos. Dentro de esto que es la elaboración, tenemos hábitos higiénicos que son deseables y hábitos higiénicos que son indeseables. Ahí hay algunos, podemos nombrar un montón. Pero dentro de los deseables, ¿qué es? Lavar prolijamente la vajilla, ¿sí? Sobre todo la vajilla que se va a utilizar para colocar un alimento ya terminado, listo para consumir. Lavar prolijamente todo lo que es cubiertos, ¿sí? Utilizar siempre jabón y agua limpia. Sobre todo lo que tiene que ver con los mozos, tratar de evitar que nuestras manos entren en contacto con superficies donde se va a depositar el alimento. Por eso la importancia de la tacita por el mango, el plato bien por las orillas o por abajo, ¿sí? Y dentro de los hábitos indeseables higiénicos, tenemos burgarse la nariz, la boca, tocarse el cabello, usar alhajas, ¿sí? Que pueden caerse en alguno de los alimentos. Manipular alimentos con las manos y no con los utensilios que corresponden, ¿sí? Utilizar vestimenta como paño para limpiar la cocina o utilizar los trapos de piso. Nos pasa mucho de ver trapos de piso que se utilizan como rejillas, ¿sí? Y si bien uno va y te dice, no, pero posta que lo uso para esto nada más. O sea, tiene pelusas, ¿sí? No es un material que sea apto para limpiar una mesa de trabajo. Bueno, así escuchamos a la licenciada Paula, Pamela, perdón, Acevedo, en la capacitación y manipulación de alimentos aquí en el Teatro de Casa de la Cultura. Nos vamos, buscando la información de otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes.